¿Cómo elaborar una auditoría al manejo del disponible? Primero, revisar la solidez y o debilidades del sistema de control interno y con base en dicha evaluación. Se realizan las pruebas de cumplimiento y se determina la oportunidad de los procedimientos de auditoría de acuerdo a las situaciones. Después, se prepara un informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la funcionalidad del control interno y qué acciones requieren tomar una acción inmediata o deben ser evaluadas. Segundo, planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias. Descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!